Saludos a toda la familia de Sala 7, es momento de hacer una video reacción, hace mucho que no hacía uno de estos contenidos, pero creo que este video que acabo de ver que se lanzó vale la pena, es un adelanto exclusivo de Star Wars, el ascenso de Skywalker, es un vistazo exclusivo de la D23, esta convención que sucedió todo este fin de semana allá en Estados Unidos, donde Disney nos mostró todo lo que va a lanzar de esas fechas en adelante, tanto de Marvel como de sus parques de diversiones, también obviamente de Disney, de todo, de todo, de la serie, de su nueva plataforma de Disney Plus, bueno todo eso, todas esas cosas que van a venir nuevas de parte de Disney, nos las mostraron en esa convención, la D23, y siempre a los que acuden a esas convenciones, logran ver adelantos, trailers, avances de estos contenidos nuevos, antes de que se lancen al público, así en YouTube, y que todo el mundo como nosotros los podamos ver. Entonces ahorita veo que tenemos este adelanto exclusivo de Star Wars, el ascenso de Skywalker, directo de la D23, de la D23, perdónenme, es que me acabo de levantar, sigo dormido, pero bueno, vamos a verlo. Está padre todo este recuerdo, pero también me viene a la mente lo que hizo Marvel, con Avengers Endgame, donde recorrieron todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, están haciendo como lo mismo. 1.000 generaciones que vivieron en Eula. Pero esta es tu lucha. Ok, estas ya son imágenes de este último episodio. Los luchos son rojos. La voz del emperador. Se ve impresionado. Esa fue como la respiración de... ¿Qué pasó ahí? O sea... ¡No! ¿Qué es eso? Bueno, o sea, sí puede ser, porque me estoy viendo. Pero, ¿cómo fue eso? O sea... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, ¿qué? No entiendo nada. O sea, o sea, ¿qué acabó? ¿Qué acaba de pasar? No, no sé. ¿Sí? Sin palabras totalmente, este... O sea, esa última escena, esa última imagen, esta última imagen. Esta, vamos a verla otra vez. Exacto, es un nuevo sable. Y aparte, es Rey. O sea, ¿qué, qué, 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 en qué momento? O sea, primero ya vimos a C-3PO con los ojos rojos. Algo, algo pasa ahí, como que sin que tú quieras, te pases al lado oscuro. Está interesante. Es lo que, o sea, todo lo anterior a esta última escena, que es la más impactante. Esta padre visualmente es genial, como todo lo que siempre hacen visualmente, este, por los efectos especiales. Ese CGI, se ve que esa batalla en el espacio con todas las naves del Imperio va a ser... Bueno, ya no es el Imperio, ¿no? Ahora es, este, la primer orden. The First Order. Bueno, todas estas naves, así, este, ahí en el espacio. Primero que llegan las naves de la Resistencia. Y no sé, o sea, se ve que las batallas van a ser impresionantes. Vemos a Kylo Ren una vez más luchando contra Rey. Pero como que todavía Rey es buena, como que están peleando ahí. Y de repente, la última escena otra vez nos vuela la cabeza. Pero, según yo, hay unas partes en las que se escucha la respiración de Darth Vader. Y, obviamente, es la voz del Emperador. El Emperador regresa para atraernos ahí como algo súper lúgubre, escalofriante. Algo que no nos vamos a esperar. También lo que me gusta ver es como que regresó J.J. Abrams, el que dirigió el episodio 7, ¿no? De Force Awakens. Y después, en el siguiente episodio, en el episodio 8, como que... A Rian Johnson no le gustó a muchas personas lo que hizo. Como que trató de meter su historia. Cambió todo lo que nos había planteado en un inicio J.J. Abrams. Y después como que dijeron, no, hicimos un error. Toda la gente de Disney y dijeron que regrese J.J. Abrams. Y como que, ok, ya me mataste al supremo líder Snoke. Y dijo, bueno, pues, ¿cómo recupero una imagen fuerte, imponente, importante del lado oscuro? Pues, revivió al Emperador. Vamos a ver cómo lo plantean, cómo regresa este personaje. Son las dudas que nos empiezan a generar estos trailers, estos avances. Pero no, la duda más importante es esta. Totalmente voló la cabeza esa imagen. Y también, les repito, les repito, me recordó mucho a lo que hizo el universo cinematográfico de Marvel. En Avengers Endgame, pasando todas las películas en sus avances. Donde pasaron todas las películas una tras otra, como fueron saliendo. Como para generar esa nostalgia. Y aquí están haciendo lo mismo. Total, una copia, sigue siendo Disney que absorbe a todo mundo. Pero aún así está padre, ¿no? Si genera esa nostalgia de ver cómo fue apareciendo, cómo fue creciendo esta saga. Y ganándose el corazón de todos. No sé, me terminó de despertar. Muy bueno, muy bueno. Si a ustedes les gustó este video, pues denle like, compartanlo. Díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue la parte que más les gustó. Seguramente es esta parte final que a todos nos dejó así como... ¿Cómo? ¿Qué pasa contigo, Rey? ¿Qué te hicieron que te volvís al lado oscuro? ¿Quién te convenció? ¿Será que acaso Kylo Ren ahora va a ser bueno? ¿Qué pasa ahí? ¿O lo mata? No sabemos. ¿Qué pasará ahí, no? Oye, puede que sea esto, teoría. Puede que Rey se esté enfrentando a Kylo y aparezca el Emperador. Y pues entre venganza y lo que sea, mataste a tu papá, a Han Solo, que como que fue mi tutor, como una figura paterna que nunca tuve. Lo mata y se venga de él, matando a Kylo Ren y ahí se vuelve al lado oscuro, siendo manipulada por el Emperador. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero bueno, esperemos su estreno. Creo que es el 20 de diciembre, ya falta poquito para que llegue esta película al cine. Y pues bueno, ya, dime qué fue lo que más te gustó. Si este video te gustó, dale like, compártenlo. En los comentarios dime por qué te gustó, qué fue lo que más te gustó del tráiler. Y si no te gustó también dime aquí abajo en los comentarios por qué no te gustó. Y lo más importante de todo, no olvides que soy Aldo, nos vemos hasta la próxima. Chau.